Manuel Nieto 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 Yo te puedo adorar Mas no voy a suplicar Que regreses a mi vida mía Salud para el señor de las bestias con mucho pero con muchísimo amor 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 de parte de su novia Adri Salud para el señor de laผม Donde quiera se encuentre En las calles bajamos En los bailes nos divertimos Y en la sabrosita nos escuchamos Nuestra tormenta Siempre nos apoyamos Lo dice a Richard Perico Organización Zorros y Sonido Metrópolis Para chicos more 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 Y en el coche Para Braulio Sintonizamos a través de www.radio.com La luna brilla y el sol sopla Quiero un saludo para toda mi flota Producciones Gabo Abeja Para Pequeña Pili Bon Norma Antonio Filmaciones Semerario Próximo treinta de octubre Invitados allá nos vemos En el cumpleaños de la Pequeña Pili Allá en la chica nos vemos La presencia de un servidor tormenta Mi compadre Pacífico En cabina Más cerca Y su baila cosa Cosa baila ¿Cómo dice? ¡Buena! De la casa salimos Se nos duele Nos juntamos A los sabros del barrio Producciones del Gabo La Pequeña Pili Bon Norma No hay mía Veja La prensa para el yo En George, en George, en George, en George, la niña enamorada de los asquis en un momento Lucharé, tormenta, tormenta Volveré a hacer el ritmo de siempre Rimos a los sorrosos, sorrosos, sorrosos Saludos para... Amo con todo, con todo mi corazón, con la canción Mujer Prohibida Mujer Prohibida Tras doce años de trayectoria, seguimos haciendo historias MSC Aguamos Próximamente dos aniversarios La rola, los amo las dos, con el sello que nos distingue Saludos para pequeños y ahorita y vos con el tema Ven a mí, lo dice el angelito del infierno Con rojo, con mucho, pero con mucho amor, sé yo Claro, 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 claro Y si, verdad, estamos por aquí con todos ustedes, amigos, amigas hoy esta tarde La rola, la rola, las que nos dejaremos de nuevo